Hola amigos, bueno pues hoy nos encontramos en casita y no estoy sola porque acompaña a la guapísima Denise y estamos con alguien muy especial. Creo que sí, bueno pues el día de hoy nos encontramos aquí con Brian, muchísimas gracias Brian porque tú nos vas a resolver algunas duditas que tenemos por ahí y hoy específicamente vamos a hablar de rutinas para los hombres porque también pues sabemos que allá en casita pues también nos ven chicos y no solo, bueno pues estar trabajando también en las áreas de las mujeres que nos encantan a nosotras, vamos a hablar un poquito de ellos, así que bueno pues gracias y cuéntanos bueno cuál es como la diferencia más o menos entre las rutinas que hay siempre para hombre y para mujer. Bueno pues en el caso de las mujeres trabajamos un poquito menos en la parte superior tratando de trabajar un poquito de menos peso y más repeticiones para así tonificar un poquito más el músculo, en el caso en el hombre se trabaja un poquito más pesado pues para así llegar a una hipertrofia y ganar un poquito más de masa muscular. Sí, porque por lo regular los hombres bueno pues vienen aquí para ponerse mamados, no vienen aquí y bueno porque quieren cargar pesado y siempre el hombre aguanta un poco más de peso que una mujer entonces regularmente bueno pues ellos siempre como que le echan más ganas también, ¿no? Claro y así como a nosotros nos encanta bueno trabajar la parte de abajo de la pierna y el glúteo, bueno ¿qué es lo preferido, la rutina que los hombres prefieren? Bueno en el caso de los hombres prefieren trabajar un poquito más la parte superior que ya sea en los brazos, el bíceps, el tríceps, el hombro y pues en el caso de las mujeres como ustedes saben los que trabajan un poquito más el glúteo, ¿no? Bueno en el caso de los hombres también es importante trabajar la pierna para tener un buen equilibrio en el cuerpo y no verte desproporcionado, ¿sale? Claro, es algo bien importante porque hay veces que no le empiezo a trabajar la pierna pero es importante también recalcar que siempre se busca la armonía del cuerpo, ¿no? Y aunque a los hombres les encanta trabajar la parte superior, bueno pues no hay que olvidar también que hay que trabajar la piernita y el glúteo, ¿no? Fíjese. A la hora de hacer la rutina, Brian, ¿cuál es la diferencia entre mi rutina como niña y bueno la rutina de un chico? Bueno en el caso te digo de las mujeres, pues no se meten tantos ejercicios de parte superior, en el caso de los hombres trabajan lo que es el pecho o si se trabaja pero muy poco, ¿sale? O sea, en el momento de trabajar pecho en el caso de las mujeres no es muy importante porque se va un poquito, en el caso de los hombres pues sí tienen que trabajar el pecho. Entonces trabajamos con las mujeres con un poquito de menos peso y un poquito de más repeticiones y como te digo en el caso de los hombres pesado también no se pierde el peso, o sea, digo, o sea, tratar de trabajar repeticiones pero con un poquito más de peso, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo recomiendas tú, bueno a los chicos que aún no se inician en el gym y tienen algunas duditas, ¿cómo recomiendas tú armar la rutina, digamos, trabajar pecho, bíceps o cómo se divide más o menos? En el caso de los nuevos lo más importante es empezar con una rutina general. Ok. Cuando recién empiecen una rutina general, ¿sale? Empezar a trabajar un poquito de porceladio, un poquito de pierna para que su cuerpo se vaya acostumbrando. Ya que su cuerpo se acostuma un poquito entonces empezamos a dividir lo que son los músculos. Yo trato de trabajar con los hombres pecho, bíceps, pierna sola, hombro solo, espalda y tríceps. Tratar de dividir los músculos para que así se cumplen un poquito mejor. Perfecto. Y bueno, es importante también para los hombres que quieren venir al gimnasio y ponerse fuertes la alimentación. Hay que tener un exceso de calorías a las que tú gastas para poder crecer, ¿no? Es que va dependiendo de, o sea, si un hombre viene y no quiere ganar mucha masa muscular y quiere tonificar, entonces lo más importante es una dieta baja en calorías, ¿sale? Entonces ya si quieres ganar masa muscular, si estás muy flaquito, entonces se te pone una rutina alta en carbohidratos para que sí puedas ganar un poquito de masa muscular. Es que va dependiendo de los objetivos, ¿no? Sí, de los objetivos. Claro, ¿tú les puedes armar algún plan específico a la hora que vienen a inscribirse al gimnasio? Bueno, en sí es una sugerencia alimenticia, ¿sale? Lo que nosotros proporcionamos es una sugerencia alimenticia y un plan de entrenamiento. Ya va en base de la persona, si lo quiere seguir o quiere acudir con un quirólogo. Es una sugerencia muy buena, pero pues ya va de hecho a sus objetivos, ¿sale? Claro, y es importante lo que también mencionabas, porque bueno, pues aquí en Bunker Fitness, a la hora que tú te inscribes, los instructores te dan esa sugerencia de alimentación que tú puedes seguir y también la rutina, ¿no? Sí, exacto. Ya viene incluido, al momento de inscribirte, viene incluido un plan de alimentación y un plan de entrenamiento que se te proporciona gratis, no tiene ningún costo. Ok, y para aquellos que a lo mejor no es tanto el querer verse grande, sino bajar a lo mejor un poquito por ahí la pancita, ¿o eso cambia el tipo de entrenamiento? Sí, sí, no, no cambia mucho. Te digo en sí, lo que te da el volumen, lo que te da la definición de la comida, o sea, no es necesario que le metas mucho peso y eso no tiene nada que ver. Lo que te da la definición de la comida, 70% es alimentación y un 30% es ejercicio, ¿sale? Así es. Ok. Sí, eso es importante, bueno, para las personas que también, o los hombres que quieren bajar algunos kilitos de más, es importante aquí también hay, bueno, pues los... les sugieres tú esta dieta que ellos pueden, pues, seguir y lograr ese objetivo, ¿no? Que, pues, los hombres no sabemos, ¿no? Algunos quieren estar más fuertes, algunos suelen tonificar, algunos bajar la grasita y para todo, pues, hay aquí, ¿no? Sí. Entonces les hacemos la cordial invitación a que se unan a Bunker Fitness. Estamos en la Lelys 524, Colonia Las Flores, allá. Y estén pendientes también en la página de Bunker Fitness, porque constantemente, bueno, pues, ahí van a subir alguna promoción, si tienen, me parece que ahorita todavía está la promoción. Está la promoción de 3 meses por 1,200, es hasta enero la promoción, en enero sale una nueva promoción, vienen muchas sorpresas, entonces, para que no dejen de seguirnos en la página y, pues, vengan a visitarlo. Y aparte, bueno, las instalaciones están de 10, la verdad, así que, pues, vénganse, cumplan los objetivos de año nuevo y empiece ahora, ¿no? Así es, además de que el peso, para los hombres, pues, es muy variado y ellos pueden cargar desde iniciando con poquito, subiendo un poquito más la intensidad, conforme van pasando el tiempo, así que acá hay muchísimas mancuernas para que no estén ahí como presionados por las máquinas y eso, pues, un lugar excelente para venirse a entrenar. Así que ya lo tienen y, bueno, nosotros seguimos con muchísimas cosas más aquí en Zona Bunker. Hola, amigos, bueno, pues, ahí les vamos a mostrar que no es necesario tener un gimnasio en ocasiones para poder hacer una buena rutina, ¿o no, Denise? Creo que sí, hoy nos venimos aquí al parque porque, bueno, pues, es importante también tomar un poquito de aire puro y, bueno, así que acompáñenos a ver esta rutina que hemos preparado para todos ustedes. ¡Vente! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.